Bueno, buenas tardes. Ya van entrando los asistentes a esta última sesión de los webinars que empezamos ahora hace siete semanas, unos webinars que tenían como objetivo aprender, aprender de esta crisis, una crisis que empezó siendo eminentemente sanitaria, que ahora está cogiendo un tinte económico también muy relevante, sin obviar que sigue habiendo un problema serio de salud y serio de gestión de la seguridad de los trabajadores. Como cada jueves a las tres y media desde hace siete semanas, hola a los cinco ponentes estrella que tenemos, a Juan San Andrés, que es Consejería de Dirección y Recursos Humanos, a Lili y a María Ruiz Pacheco de Mirada 360 y a Eva Brug y a Jordi Estalella de Alter Work. Buenas tardes a los cinco. Buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, hoy es la última sesión. Tiene un título tan sugerente y que viene a ser de alguna manera la otra cara de la moneda de la penúltima sesión, en la que hablábamos de los riesgos que había en el actual contexto. Hoy vamos a hablar de oportunidades, porque no todo es gris, no todo es oscuro. Pero probablemente en esta situación de dificultad también hay quien puede aprovechar, quien puede aprovechar para crecer, quien puede aprovechar para desarrollarse, así mismo como profesional o como organización. Antes de empezar, en todo caso, tres cosas, como en todas las sesiones anteriores. Estas son sesiones interactivas, sesiones en las que invitamos a los asistentes a que participen y a que pregunten, a que lancen sus preguntas. Queremos que sean muy prácticas y las preguntas de los asistentes nos ayudan mucho a aterrizar en los problemas concretos que tienen todos ellos en sus firmas. La segunda es que de las seis sesiones anteriores, en las que tratamos el teletrabajo, la relación con los clientes, la gestión de las personas, la gestión de los procesos, la tecnología y los riesgos, en la sección de documentos podéis encontrar un resumen de todas ellas con los puntos claves, si alguno queréis repasar o queréis recopilar todo lo que hemos tratado en esta serie de webinars. Y por último, también como en las últimas sesiones, queremos hacer un pequeño perfil de quiénes son los asistentes a la sesión, con lo cual os vamos a pedir que dediquéis diez segundos a responder una pequeña encuesta del tamaño de la firma, del despacho en el que trabajáis, y la podemos lanzar. Es un sondeo abierto, menos de diez, entre diez y cincuenta profesionales, o más de cincuenta profesionales. Yo creo que ya probablemente le haya dado tiempo a responder a todo el mundo, enseguida vemos los resultados. Estos, bueno, están más equilibrados que otras veces, menos de diez, casi la mitad, un poquito más de la mitad, entre diez y cincuenta el veintiséis por ciento y uno de cada cinco el veinte por ciento, más de cincuenta. Bueno, eso nos ha ido a entender el perfil de los asistentes a esta reunión. Si nos parece, empezamos ya. Recuerda, cerramos los micros mientras no estamos hablando para que no se nos vuelva loco el sonido. Eva, si te parece, empezamos contigo. El otro día hicimos un amplio repaso de los riesgos que plantea esta situación. Yo quería preguntarte si hay oportunidades, si son muchas y cuáles son. Oportunidades, gracias y saludos a todos y buenas tardes. Oportunidades, sí, hay muchísimas en todos los niveles, en todos los ámbitos. Tampoco quiero hacer spoiler de todo lo que los compañeros van a estar comentando a nivel de clientes, de gestión de personal, de innovación, tecnología y de marca y reputación, porque las hay en todos los ámbitos. Pero sí que probablemente, antes de decir si hay oportunidades, que es evidente, sí, las hay, hay muchas, lo firmamos y las vamos a ir desgranando a lo largo de esta sesión de hoy, probablemente lo que me gustaría quizás empezar es cómo podemos empezar, cómo podemos aprovechar estas oportunidades, qué tenemos que hacer para todo aquello que veamos como una oportunidad lo podamos aprovechar. Y os diría que la primera cuestión es tomar una decisión. Lo más simple que existe es realmente quiero aprovechar una oportunidad, voy a hacerlo, tomar esa decisión de forma consensuada y con mucha valentía avanzar. No hacia todo lo que se vaya a decir, pero sí hacer una cosa. Y una vez tomada esta decisión, es muy importante luego informarse, obtener información de las vías habituales de propagación de lo que es la innovación. Y cuando hablo de innovación, no me refiero solo a lo que es innovación disruptiva, es decir, no vamos a cambiar disruptivamente, no vamos a coger el despacho y ponerlo de al revés. No es necesario, podemos hacerlo y hay gente que lo hace y sea siempre bienvenido. No es necesario empezar por ahí. Podemos adoptar una innovación más de tipo sostenida, incrementar, que es la que habitualmente practican y vemos en el sector jurídico y vemos en todos los sectores, que es aquella innovación que permite ir añadiendo capas de valor a lo que estamos haciendo internamente y que redunda en beneficio del cliente. Entonces, una vez tomada esa primera decisión para poder aprovechar oportunidades, vamos a recopilar información. Información del mercado, información de los clientes. Son las dos vías de la innovación, la perspectiva. Vamos a estudiar el mercado, qué tecnologías hay, qué necesidades tienen los clientes. Vamos a hablar también con los clientes, la segunda vía, cómo se sienten, qué les hace falta, qué les gustaría. Vamos a conectar todo esto. Lo relacionamos con aquellas oportunidades que durante esta sesión vamos a ir explicando cada uno de los ponentes y a partir de ahí es cuando se puede destilar una iniciativa para llevar a cabo. Esto sería un poco la metodología. Entonces, oportunidades, sí, muchísimas. Entonces, metodología, lo más importante para poder encauzarlas y a partir de ahí tomar esa decisión de seguir adelante, que es algo que animaría a las personas que nos están escuchando esta tarde hoy. Si os parece, vamos de dentro hacia afuera. Jordi, empezamos con el modelo de trabajo. En el actual contexto, ¿qué se puede hacer para ser más eficiente, para trabajar mejor? ¿Qué es lo que pueden hacer las firmas en la situación actual? ¿El micrófono, Jordi? No, a ver. No. ¿Ahora sí? Ahora sí, adelante. ¿No? Ahora sí, perfecto. Estar sarda un poquito. Gracias, Pedro. Para adentrarme en tu pregunta a través de una respuesta que seguramente será contrastada y ampliada por los colegas, poner en contexto la oportunidad. ¿Qué es una oportunidad? A veces no es fácil identificar las oportunidades y quizás una mínima metodología nos ayudará a identificar esas oportunidades. Luego, la segunda gran cuestión es si tenemos que invertir en esa oportunidad. No toda oportunidad es oportuna. Parece un juego de palabras, pero no lo es. La oportunidad, en definitiva, viene de oportuno y lo oportuno es aquello que es contemporáneo al tiempo en que estamos viviendo. Por tanto, en esta situación. Es verdad que podemos hacer una proyección a futuro, pero somos malos prediciendo. Los humanos son, y esto, Juan, me gustaría aportarles aquí tu, digamos, idea, que seguro que puedes aportarla. Creo que somos malos prediciendo, pero sí que podemos, como mínimo, tener ciertas intuiciones que podemos contrastar con nuestra experiencia pasada, que no es garantía, pero sí podemos contrastarla, y viendo la segunda parte de la ecuación, que es de la metodología para detectar las necesidades, que es, perdón, oportunidades, que es las necesidades de las personas. Aquí Eva ha entrado un poquito, y yo simplemente para complementar lo que también ha dicho Eva, tiene que ser algo que sea oportuno en el tiempo, por tanto, que se vea la oportunidad ahora, se vea la necesidad ahora, pero una necesidad que se proyecte en el tiempo. Puede ser una necesidad más o menos inmediata. Pongo un ejemplo muy concreto, los ERTEs. Los ERTEs son una necesidad muy inmediata, pero es un servicio que va a tener un corto recorrido. Si lo miramos en tiempo, va a tener un tiempo de madurez muy rápido, por tanto, va a ser algo que genere ingresos a corto plazo, y va a tener un recorrido a largo plazo muy corto. Por tanto, claro que es una necesidad, y por tanto, es una oportunidad. Como vemos, se cumplen los dos requisitos de la ecuación. Es contemporáneo en el tiempo y es una necesidad. Pero tenemos que mirar un poco más a largo plazo y plantearnos que esas necesidades, que es una proyección más allá de lo inmediato de esas necesidades. En ese momento, creo que ya tenemos que mirar qué necesidades pensamos, proyectamos, que van a estar mal cubiertas o absolutamente insatisfechas en un periodo de seis meses en adelante. Yo creo que ahí es donde tenemos que situar el contexto de las oportunidades, de la detección de oportunidades. Luego, hablemos un poquito más sobre la metodología de identificación y aprovechamiento de esas oportunidades. Por ejemplo, lanzo una pregunta que luego nos podemos contestar. ¿Es una oportunidad realizar proyectos de Legal Tech en este momento? Esa sería, por ejemplo, una pregunta que nos haría cuestionarnos si es una oportunidad y si debemos invertir en esa oportunidad. O por el contrario, es una oportunidad y no debemos invertir. Juan, de cara, seguimos mirando las firmas, digamos, hacia adentro. ¿Qué oportunidades hay en lo que es la gestión de las personas? El micrófono, Juan. Sí, perdón. Hay montones de oportunidades en gestión de las personas. Las oportunidades nacen de dos cosas muy generales. Una es, dentro, si nosotros cambiamos nuestra perspectiva, nuestra manera de mirar a las cosas, podemos ver cosas que no se veían antes y esto, por definición, es una oportunidad para nosotros, ver lo que antes no veíamos. O se pueden generar porque, de hecho, la circunstancia externa, objetiva, ha cambiado tanto. Hay tantos nuevos elementos que se han generado nuevas ocasiones que se pueden aprovechar. En el aspecto de los recursos humanos, bueno, esta crisis que estamos pasando es un territorio tremendamente fértil para aprender y, por tanto, para descubrir posibilidades nuevas. De hecho, ha supuesto un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión en varias cosas que ahora comentaré se puede convertir en un punto de explosión. El punto de inflexión se puede convertir en el tipping point que dicen los americanos. Algo de lo que nazcan un montón de cosas nuevas. Eso depende en parte de nosotros. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Para empezar, la primera oportunidad es la de una vez por todas y lo hemos comentado varias veces a lo largo de estos webinars. Ahora sí, de verdad, vamos a explotar todas las posibilidades del teletrabajo y también todas las posibilidades del trabajo presencial. No como hacíamos antes, que desperdiciábamos la presencia de las personas estando juntas, dejando que trabajaran individualmente. Ahora que están juntas de nuevo, cuando coincidan, aprovechemos eso para extraer todo el poder de la inteligencia grupal y de la creatividad que se produce cuando unos interactúan en directo, en tiempo presencial, con los demás. Y ya hemos descubierto, y lo sabemos por estos webinars, que estar frente a frente de una persona nos estimula más que estar hablando en la distancia. Sin desdeñar esto de la distancia, que por supuesto es una maravilla, pero cuando estamos juntos, generamos más, creamos más. Más cosas. Desde luego, yo espero que haya una presión importante por las tarifas. Me parece que eso va a ser casi irremediable. Esa presión por las tarifas, para mí, puede convertirse en una fuente de oportunidades porque se pueden exprimir todos los recursos posibles para aumentar la productividad. De varios de ellos hemos hablado en estos webinars ya, ¿no? Pues, desde luego, todo lo que tiene que ver con la digitalización nos va a ayudar a mejorar nuestra productividad. Pero también otras muchas cosas. Por ejemplo, los sistemas de compensación con los que se retribuye a los abogados, sobre todo en la parte variable, pueden ser rediseñados. Un poco como se hace con los presupuestos base cero. Un día coges y empiezas a hacer el presupuesto, olvidándote de todo lo que te gastaste el año pasado, y empiezas desde cero a ver en qué me gasto yo dinero. Bien, ¿qué quiero yo retribuir realmente a los abogados? Es un momento muy bueno para repensar desde cero los sistemas de compensación. Es un muy buen momento también para los abogados y abogadas que sean pujantes, que sea gente que tiene ganas de llegar arriba o de montar incluso sus propios negocios, ¿no? Los despachos que no anden listos podrán perder un montón de capital. Esa gente que estaba esperando buenas oportunidades para convertirse en socios y que de repente, por torpeza probablemente de los socios, no tanto porque la situación económica no vaya bien, no saben manejarlo bien y esos abogados van a estar disponibles para otros despachos. Van a estar con la bandera de libre y disponibles para otros. Eso es una fuente de oportunidades tremenda, ¿no? También me parece muy importante decir que debido a esas presiones que decía antes, ¿no? Los ambientes se pueden enrarecer con una cierta facilidad. Hay presión, hay nervios, hay que facturar, hay que alcanzar unos mínimos. La gente puede perder los papeles. El famoso liderazgo nos podemos olvidar de él porque es que ahora resulta que hay una prioridad que la tenemos aquí en el cuello y podemos estropear todo esto. Bien, eso es lo que se llama el capital social. Capital social es ese conjunto de cualidades que hay dentro de un grupo humano que permiten que interactúen positivamente, que intercambien relaciones, que sean capaces de tener confianza unos en otros, que sean capaces de cooperar juntos. Ese es capital social, es la expresión que creó Woodman, ¿no? Ese capital social es un material muy frágil, muy sensible y que una mala dirección lo puede estropear de la noche a la mañana. Por tanto, la oportunidad es no estropear eso y capitalizar, el que lo tuviera ya este capital, capitalizar sobre esto para conseguir las cosas que quieran. Por ejemplo, aumentar la productividad. Hay que tener cuidado en que las presiones no se conviertan ahora en un aumento de las tendencias individualistas. Esta profesión es muy individualista y si aumentan las tensiones es muy fácil que terminemos volviendo a tres etapas anteriores. Y bueno, de momento lo dejaría por ahí, ¿no? Pero bueno, y lo he dicho antes también, lo de que la digitalización desde luego es una de las vías para responder este aumento de productividad que puede venir impulsado por la reducción de las tarifas, pero otra oportunidad es elevar el nivel de tecnocompetencias en la gente. Cuanto más tecnocompetente sea la gente en este entorno al que nos vamos a dirigir, tanto más aprovechable será toda la digitalización. Lili, vamos a empezar a mirar hacia afuera. ¿Qué oportunidades tienen ahora mismo las firmas o cuáles pueden abrirse con los clientes? Bueno, a mí cuando empezamos a pensar en oportunidades y sobre esta sesión, se me viene una imagen de una escena de Mafalda, no sé si la conocéis, supongo que sí, Mafalda, el personaje de Kino, que ella mira al mundo, el globo terráqueo con el que siempre le sirve para reflexionar, y grita, ¡Paren al mundo que me quiero bajar! Pues, por mucho decirlo, se ha parado el mundo, no nos vamos a bajar por el momento, pero sí que hay un espacio, un paréntesis, en donde el mundo está parado y podemos pensar. Entonces, la primera oportunidad que yo veo es que no recuerdo otro momento en la historia en donde casi todo lo que se puede parar está parado. Todo lo que no es esencial está parado. Entonces, mejor momento que este para reflexionar, no creo que vayamos a tener en lo que nos queda de vida. Esto es especialmente relevante en la profesión de abogado, que es la profesión de la urgencia. En los despachos, ¿quién no va corriendo un lado al otro con unos papeles y se ve como siempre muy liado? ¡Ay, vayatela, vayatela! ¡Cómo estoy, cómo estoy! Parece que son inútil. Y la típica foto en Twitter, seis de la mañana subiendo me lave o salgo a las dos de la mañana en el despacho, pues ese paripé no se puede hacer más. Entonces, es un momento ideal justamente por el parón de la actividad y por la incertidumbre que tenemos con respecto al futuro para pensar. ¿Sí? ¿Y pensar en qué? Pues yo empezaría con lo más grande, empezar a pensar en el modelo negocio del despacho. Es cómo producimos valor, cómo lo entregamos, a quiénes. una frase típica en nuestro sector que hacemos las cosas así porque siempre lo hemos hecho así nunca ha sonado tan poco convincente. ¿No? Porque es que el siempre ha sido así ya no tiene valor. El mundo está cambiando de un modo que nada más nos hubiera ocurrido. A mí me da risa cuando leo cosas de hace seis meses o un año hablando del mundo buka, como si esto de las redes sociales nos hubieran cambiado. Jamás se nos hubiera imaginado esto que se parece más a un episodio de Black Mirror. Entonces, yo empezaría con lo grande. Dedicaría tiempo a pensar en el modelo de negocio del despacho identificar los principales retos reorganizar todas las prioridades de la firma ¿cuál es nuestra propuesta de valor? ¿cuál es nuestra estrategia? ¿cuál es nuestro modelo de gobierno? Identificar con qué aliados podemos aportar más valor ¿sí? En un modelo que no necesariamente debería ser el de partnership ¿no? Que venimos hablando tanto de que el partnership tiene incentivos tóxicos a la inversión a largo plazo mejorar inclusive nuestro posicionamiento en el mercado con colaboraciones como decía Juan ahora lo que está pasando que se están taponando las carreras a ser socios y hay tantas fricciones internas van a surgir nuevas firmas y no deberían reproducir en pequeñito aquello que sufrieron en grande deberíamos ser capaces de pensar distintos y bueno hay muy buenos ejemplos de alianzas de abogados que se unen para tener escala para afrontar las inversiones necesarias para afrontar retos de tecnología procesos de organización con menos trabas que el partnership después del modelo de negocio pensar nuestro modelo de trabajo ¿no? En esto Jordi nos puede dar muchas enseñanzas igual que Eva con la tecnología ¿cómo podemos servir a nuestros clientes mejor? comenzando por definir definir a qué clientes y cómo podemos ayudar a que nuestros profesionales tengan una vida mejor compatible el crecimiento en una firma de alto rendimiento con bienestar con una vida con familia pues pareciera que se puede ¿cómo podemos mejorar las comunidades en las que estamos? ¿cómo podemos dar más valor? y no estoy hablando de trabajo pro bono sino redefinir nuestra profesión para que cuando uno googlea buscando mi abogado me lo que te surja de google no sea mi abogado me estampa me miente y esto es resultado de miles de búsquedas con esas frases que es gravísimo ya nos va a hablar María la reputación de nuestra profesión y después del modelo de trabajo sí yo creo que tenemos que pensar en nuevos productos pensar cómo adaptarnos para competir eficazmente y ganar en una nueva realidad en la que viviremos cuando finalmente nos liberen a mí no me gusta llamarlo nueva normalidad será una realidad distinta a la que deberemos adaptarnos y veremos que no necesariamente ganarán aquellos que tenían habilidades que eran necesarias en la era que estamos dejando atrás y hasta aquí luego seguimos Lili te avanzo voy a ir a preguntarle a María pero te avance ya lo que te voy a preguntar después que es por la penalización de quien innova hemos visto varias iniciativas en las últimas semanas y detrás de cada iniciativa hay un un surgir voraz de gente que las cuestiona deontológicamente etcétera ahora lo abordamos porque me parece bastante interesante María desde el punto de vista de la reputación Lili ya te iba soltando un pase bastante interesante de qué oportunidades que hay para ganar en esta situación en la que con tanto tiempo en casa nos hemos mirado mucho los unos a los otros bueno la reputación como ya os he dicho varias veces a lo largo de estos webinars depende de todo lo que hacemos y por tanto todo lo que están apuntando mis compañeros son oportunidades que si se aprovechan van a mejorar nuestra reputación pero por centrarme en lo mío y complementar lo que están diciendo mis colegas yo diría que ahora mismo hay una grandísima oportunidad en el terreno de los intangibles los intangibles tienen que ver con eso que crea confianza y proximidad emocional tenemos que recordar que a un abogado se le elige porque es un buen abogado porque se espera que nos va a ayudar porque sabe mucho porque tiene un prestigio técnico se le elige también porque le podamos pagar lógicamente y luego está la química eso que utilizamos todos para todo en nuestra vida entonces a igualdad de otras condiciones o a proximidad entre otras condiciones muchas veces por lo que por lo que se decantan las preferencias es por aquellas personas que te inspiran más confianza que tienes más proximidad más más empatía entonces ¿cómo se trabaja esto? pues esto de la confianza se trabaja desde muchos terrenos pero yo creo que voy a señalar ahora tres cosas que me parecen muy importantes y luego si Pedro me vas permitiendo que las vaya desarrollando una es que creo que es una excelente oportunidad para mejorar el compromiso que hay entre la firma y los socios entre los socios y los empleados y entre los empleados y la marca la marca de firma entonces yo creo que ahí hay grandísimas oportunidades ahora para actuar más como una compañía cohesionada otra oportunidad muy interesante en el tema de los intangibles es la innovación pero un tipo de innovación que se desarrolla junto con el cliente o sea es decir es importantísimo yo creo ahora mismo escuchar al cliente de verdad interesarse profundamente por qué es lo que necesita y diseñar nuestros productos diseñar nuestros servicios innovando muchísimo pero innovando con el cliente entonces yo creo que el tema de la innovación va a ser fundamental para los despachos el mundo jurídico no se caracteriza por la innovación los despachos por un lado tienen una presión de digitalizarse tal cual pero tenemos que tener en cuenta que están trabajando al otro lado con una administración que es ha demostrado su falta de capacidad digital están en un ERTE permanente y bueno pues los juzgados pues ya sabemos entonces yo creo que aquí los abogados tienen que dar como la parte innovadora la parte modernizada de todo el campo jurídico y luego el tercer punto que me gustaría señalar es que yo por lo que veo los despachos son conscientes en muchos casos de que tienen que hacer algo por la responsabilidad social corporativa hay muchas iniciativas pro bono pero yo lo que veo es que todas estas iniciativas son deslavazadas no tienen un propósito claro y una estrategia clara entonces yo creo que ahora este es el momento de ganar legitimidad social respeto social admiración social estima social haciendo unas acciones de responsabilidad social muy bien pensadas y con un con un eje ¿no? con un eje y que se vean y que se vean es muy importante ahora mismo comunicar pero no nos podemos no podemos caer en el error de comunicar cosas irrelevantes o cosas que hacemos medio bien medio mal no ahora mismo comunicar no es poner cosas en un en un informe de de ningún tipo de gestión y de nada ahora mismo comunicar es demostrar con hechos ¿no? entonces luego me encantaría sugerir algunas ideas de qué podemos hacer en este en este terreno porque yo creo que hay grandes oportunidades para que la profesión y los despachos particulares y las personas personas las individuales ganen muchísimo a precio social lo dejo aquí y luego seguimos spoiler avance y luego seguimos Lili te lo lanzaba a ti y veía que Eva agitaba la cabeza hemos visto despachos que han lanzado iniciativas no es que no me atrevo ni a calificarlas no sé son agresivas son innovadoras y ha habido una reacción de muchas personas en la profesión cuestionando qué os parece uno lanzar iniciativas y dos la reacción Lili empezamos por ti bueno yo creo que la profesión de la abogacía es una profesión regulada es un sector regulado porque no solamente hay intereses particulares de clientes y proveedores en este caso despachos de abogados sin embargo creo que si nos metemos a meter precios mínimos y tarifas reguladas las autoridades de la competencia nos van a decir que esto es ilegal entonces otra vez tenemos que buscar un equilibrio yo creo que el precio es un elemento de la propuesta de valor y que el precio cero es tan viable como el precio carísimo que dependerá del mercado y de la credibilidad que tenga la propuesta creo y Eva tiene ejemplos muy claros con modelos de negocio en donde no se cobra por el servicio directamente un fee sino de otro modo y me encantaría que lo contaras Eva que esto me lo contaste también en un webinar Eva habías terminado no vale vale ahora vamos con Eva también hemos visto hace unos días un despacho de abogados de la abogacía de los negocios que instalaba oficinas en un hipermercado y también yo creo que nuestra profesión y nuestro sector es muy conservador y se sorprende y se escandaliza por cambios de este tipo creo que si son adecuados al posicionamiento estratégico que el despacho quiere lanzar al mercado y que va a generar credibilidad son adecuados y me parece que hay que dejar de que se nos caigan los anillos por utilizar estrategias que en otros sectores donde hace mucho y si a un hipermercado donde van empresas puedo hacer una oferta dirigida a pymes pues genial genial y la verdad es que me parece que las reacciones son más por el discurso que por otra cosa le doy el pase a Eva gracias Eli estoy tan mucho de acuerdo contigo y un poco valido de lo que decíamos en un webinar anterior no sé cuántos webinars anteriores era que creo que me lanzaste la pregunta Pedro o alguien de la audiencia preguntaba ¿qué hago? si tengo una idea la saco y si me la copian bueno pues esto es bueno ¿qué pasa? pues hemos visto ejemplos de despachos lo que estaba comentando Lili que están haciendo cosas innovadoras primera reacción todos encima pero yo creo que vamos a ver muchos que me van detrás copiando probablemente porque al final es el momento de reinventarse lo hemos dicho todos por activa y por pasiva a lo largo de todos los webinars y lo ha subrayado Lili de forma estupendísima me ha encantado como lo has dicho con el ejemplo de Mafalda es el momento de repensar pues hay despachos que han pensado han parado un momento o han puesto que esta es la otra de las cosas que yo siempre explico y me encanta que es la teoría de las organizaciones ambidiestras es decir tener una parte del despacho generando ingresos continuando explotando el negocio y otra parte y esto lo explica mucho mejor pero otra parte pensando en cosas que se puedan hacer pues hay despachos que lo han hecho y están sacando iniciativas ¿funcionarán todas? pues seguramente algunas no pero de esto va innovar en sacar muchas cosas muchas ideas y algo funcionará seguro y si lo hacemos bien con cabeza estudiando el mercado ahí el margen de error ya es muy pequeñito ¿qué puede pasar? y en el caso este que comentabas Lili de un despacho que se pone a asesorar supermercados no es exactamente esto pero lo has explicado tú mucho mejor y conocemos todos el caso que nos carguemos el posicionamiento que es un poco lo que se está diciendo es que se están desposicionando pues no lo creo al contrario yo creo que se están posicionando al lado del cliente solucionando necesidades necesidades imperantes y además aportando directamente al target que tenemos en nuestro país son pymes y luego ya hay grandes empresas claro que sí claro que sí pero Axel Bueno está en esa tarta enorme de pequeñas y medianas empresas con muchas necesidades con problemas de acceso a servicios jurídicos y les están dando una solución ahí hay mucho que aprender y creo que también lo hemos dicho de la abogacía de consumidores y con el problema del access to justice y por eso se liberalizó el sector por ese motivo en Inglaterra en Australia hace muchos años y también aquí en España de forma tímida empezaron a decir vamos a dejar que gente de fuera se meta en el sector y que nos den una lección de cómo innovar de cómo cambiar de cómo hacer nuevos modelos de negocio ostras sería momento de poder hacerlo nosotros ¿no? también no dejemos que vengan de fuera y nos coman la tostada por decirlo de alguna forma hagámoslo nosotros y esas iniciativas son muy valientes bueno he hecho un poco el alegato apasionado de la defensa de la innovación el ejemplo que me comentabas Lili que me preguntabas para que lo pusiera Karma Credit Karma Credit es una plataforma tipo TurboTax etcétera y hay muchas en Estados Unidos que prestan servicios de tipo gratuito en este caso de asesoramiento de cumplimentación de impuestos no todos son gratuitos pero una parte importante sí que lo son su modelo de negocio es un cambio radical en la forma de cobrar los servicios ellos pues lo que hacen es recomendar productos financieros a sus clientes porque tienen la información de aquello que está pasando en sus cuentas quien tiene pues una tensión de tesorería pues quizá necesita un crédito un crédito puente o sea tienen esta información porque les hacen los números recomiendan productos y comisionan la contratación de estos productos claro los bancos ganan porque los bancos de entidades financieras etcétera pues tienen referencias de un cliente que además es un cliente es un lead muy 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 cualificado porque saben que tiene esa necesidad y el cliente soluciona su problema que es cumplimiento de los impuestos y no me cuesta dinero el target es completamente es muy determinado es muy específico pero es que es un target enorme cuánta gente no puede cumplimentar o no puede pagar o no puede pagar los elevados honorarios de un despacho para que le cumplimente eso una inversión o un cambio radical del modelo de negocio y estos modelos son posibles existen y funcionan de hecho cuando esta plataforma lanzó este modelo de negocio las detrás rápidamente copiaron que te decíamos rápidamente se adaptan si algo es bueno enseguida se copia y creo que me digas la palabra Lili yo siento que me he extendido un poquito era para que contaras ese ejemplo y el otro del chico que diseñó una automatización para reclamar las multas de tráfico y que ganaba por la publicidad Joshua Borden exacto bueno pues el otro día la semana pasada estuvimos en un webinar con él y la verdad es que nos estuvo contando sus proyectos y lo que va a hacer él empezó pues con una aplicación un chico de 19 años de Stanford súper joven muy listo pues creó una plataforma que se llama Do Not Pay para reclamar de forma gratuita las multas de aparcamiento en Donche que lo centro y nada es un sistema pues de base tecnológica con un pequeño sistema de automatización documental que te preparaba pues una reclamación de esta forma pues no te costaba nada el reclamar y si lograbas si lograbas que te dieran la razón pues recuperabas el dinero tenía un éxito de un índice de un 60% de éxito está muy bien ahora Joshua Snowden lo que está haciendo es trabajar con la administración de justicia específicamente y de forma mucho más profunda con el ministerio con toda la parte de inmigración para ayudar y creando plataformas para informar a la gente sobre sus derechos los trámites etcétera un poco aplicando tecnología más legal design a un conjunto de situaciones donde pues la burocracia y el acceso a asesoramiento jurídico de calidad es imposible o sea que no existe para un determinado colectivo y él ha hecho como una cruzada personal al ayudar a todo este colectivo utilizando tecnologías y sistemas pues de de user de interfaces de usuario muy muy amigables incluso con juegos y dinámicas para que la gente pueda aprender determinadas cosas imprescindibles una población pues inmigrada que entra en un país pues complejo muy regulado etcétera es muy interesante pues están llegando ya María perdona sí pedías la palabra no solo que iniciativas de este tipo hay un montón porque por ejemplo hay una cosa complicadísima para para todos que es que las compañías aéreas te paguen tu indemnización por un retraso por una cancelación o sea te puedes morir pues pasarte meses y y al final acabas dejándolo por desesperación entonces hay plataformas de estas que lo que hacen es que proactivamente a ti te ayudan a hacer esa reclamación a buscar las oportunidades claro ellos conocen perfectamente ese mundo y cómo manejarse por ahí y la verdad es que luego repartes los ingresos con ellos pero es que si no no tienes ninguna compensación entonces hay muchas iniciativas en este terreno que están funcionando extraordinariamente bien nos están llegando ya algunas preguntas hay una que nos hace Gonzalo Martínez de Bourio que no sé si abordarla desde un punto de vista de la psicología o desde un punto de vista de las pruebas objetivas de demostrar que es más eficiente os la planteo en abierto Jordi y Juan para que la acoja quien quiera o primero uno y luego otro dice de cara al futuro de la gestión y establecimiento de una nueva normalidad cómo podemos hacer cambiar a los socios o convencer a los socios de que el teletrabajo ha venido para quedarse creo que en los despachos aún queda mucho presencialismo y poca eficacia no sé si esto es un trabajo de psicología de convicción Juan o Jordi se puede hacer por la vía de demostrar que es más eficiente Juan si me permites pero enseguida para darte la palabra y luego si quieres me la vuelves a pasar creo que es una combinación de ambas pero creo que la una parte fundamental el trasfondo yo creo que es persona y por tanto especialmente conductual o psicológico Juan te vuelvo la palabra y si quieres luego yo acabo con esa parte más de gestión y tal no es todo tuyo Juan pues yo voy a pasar de nuevo la cosa al terreno de los hechos es algo del terreno de las personas ¿por qué? porque es verdad que los hechos económicos y el hecho de haber tenido ya una prueba palpable de hasta qué punto se pueden desenvolver bien los socios gestionando el trabajo de los asociados en la distancia eso ha terminado de convencer a muchos y si eso no termina de convencerlos les terminará de convencer el hecho de los ahorros en el suelo de la oficina porque las oficinas probablemente se van a reducir de todas formas una vez que hemos comprobado que efectivamente esto funciona y que puede ser complementado el teletrabajo con el trabajo presencial de una manera óptima haciendo un mix que es casi perfecto son muchos los socios que se van a convencer por sí mismos incluso los más recalcitrantes han tenido que trabajar así y eso ya te lleva a un cambio de creencia el mero hecho de haber estado dos meses ocho semanas trabajando de esta manera hace que hasta la persona más anquilosada en sus ideas al respecto del teletrabajo haya visto que efectivamente esto brinda muchas ventajas no todas las ventajas porque no hay nada comparable al trabajo presencial cuando se le sabe sacar partido al trabajo presencial o sea que sí que son los hechos son los números es la realidad y es una historia reciente de éxito teletrabajando muchos habrán cambiado si permites Pedro recuperos la palabra gracias Juan sí y conecta muy bien con lo que ha dicho Juan creo que el teletrabajo no solo el teletrabajo sino la digitalización y especialmente una modalidad de trabajo que es el teletrabajo no solo es una oportunidad sino que es un vector en el cual o a través del cual o en torno al cual va a girar un modelo de trabajo incluso un modelo no sé si de negocio pero sí seguramente va a cambiar o va a ir más allá del modelo de trabajo del cambio del modelo de trabajo por ejemplo en aquellos abogados que sean procesalistas tienen una gran oportunidad de futuro aquello que hablábamos más allá de los seis meses para especializarse en algo que yo creo y avanzo y no sé si se cumpliera la predicción ya sabemos que como comentábamos la predicción no somos muy buenos prediciendo pero sí que está pasando en otros sitios donde lo que es la telemática es decir los juicios a distancia se va a convertir en sí mismo en una especialidad en otras palabras el despacho que haga procesal en cualquiera de sus versiones de especialidad sustantiva aporte un valor que es una especialización en juicios telemáticos seguramente va a agregar valor a sus servicios en la línea que apuntaba Lili de hecho como os comentaba la semana pasada hubo la primera experiencia piloto completa de juicio virtual en Cantabria con muy pocos recursos el magistrado ha puesto a disposición una guía de cómo lo hizo él con muy pocos recursos y con mucho éxito evidentemente va a estar acotado a ciertos juicios pero esto ya recordemos que en China fueron los pioneros y en Canadá se está aplicando otro modelo y Reino Unido va detrás por tanto no es nada nuevo pero sí que estamos acelerando los tiempos pero la telemática es decir la preparación de testigos la capacidad de convencer al juez y presentar pruebas a través de internet es decir a distancia todo lo que gira en torno a eso va a suponer un valor que va a poder agregarse a los servicios y por tanto cobrar por eso quizás un hecho diferencial como mínimo competitivo lo segundo es que como decía Juan va a ser la segunda oportunidad del teletrabajo o por qué va a convertirse en una modalidad y modelo de trabajo modelo de negocio es porque el talento va a preferir aquellos despachos que les dejen teletrabajar ya va a ser va a haber una competencia por el talento y seguramente quien va a vencer o quien va a tener más oportunidades de arrastrar ese talento hacia el despacho serán aquellos que ofrezcan unas posibilidades diferenciales respecto a otros como es el teletrabajo por tanto recordemos la conciliación más que el teletrabajo la posibilidad de trabajar en cualquier parte del mundo y con ventanas de tiempo distintas eso sí coincidiendo en una de ellas es decir franjas horarias donde coincida con otros compañeros pero eso es el hablamos más de trabajo inteligente smart work que de teletrabajo el teletrabajo es una pequeña fracción de la modalidad del trabajo inteligente y por último como oportunidad quizás está lo que también apunta Juan los costes de estructura esta mañana nos estábamos meleando con un propietario de un centro de negocios con bastantes despachos a su disposición de propietario de bastantes despachos nos decía que en estos en este último mes especialmente ha habido una demanda muy significativa de abogados para trasladarse a ese centro de negocios lo cual ya es significativo pero no solo es ese en Madrid nos consta también una estadística parecida y todos los estudios que vienen de fuera también están apuntando señalando hacia la misma dirección y eso que produce un poco respondiendo a la pregunta que nos está comentando que nos formulaban a través del chat en primer lugar una reducción de gastos claramente de superficie en metros cuadrados pero no solo eso sino de consumos y podemos ir sumando por tanto eso inmediatamente aumenta la rentabilidad por unidad de servicio por unidad de producto y luego eso está también está muy definido y también todos los estudios coinciden en lo mismo aumenta la productividad la productividad bien entendida ahora estamos en una situación familiar extraña todavía compleja que tenemos con vivir con la familia con los hijos pero cuando lleguemos a esa normalidad que vendrá después de esta crisis el teletrabajo bien entendido aumenta la productividad pero es que desde hace tiempo se viene investigando desde los años 70 por tanto es algo que siempre es una constante el aumento de la productividad y por tanto esas oportunidades creo que son oportunidades para explorar y para que los despachos las puedan tener en cuenta María pedías la palabra bueno yo creo que ahora no estamos teletrabajando estamos cárcel trabajando esto no es teletrabajo esto es que nos han metido a todos en la cárcel y seguimos trabajando y estamos ahí y estamos localizadísimos y nos llamen cuando nos llamen estamos en casa y no esto no tiene nada que ver con un diseño de teletrabajo que se tendría que hacer en el futuro en el futuro yo creo que hay que meter un concepto que también ha apuntado Jordi que es la flexibilidad y otro concepto que es yo puedo estar en cualquier parte entonces yo he visto por ejemplo compañías del sector de la publicidad el sector de la publicidad es es B2B es como muchos de los despachos de la abogacía de los negocios y muchas consultoras y sin embargo bueno pues se puede hacer un trabajo individual que luego se comparte y yo me he encontrado a amigas mías trabajando en la cafetería del gimnasio y le digo pero ¿qué haces a esta hora aquí? ¿no estás trabajando? y dice sí lo que pasa es que yo tengo una reunión porque mi jefe está en Asia dice entonces yo bueno pues me reúno pues desde donde quiero porque a él ¿qué más le da? ¿dónde esté yo? y yo ahora cuando termine la conferencia con él pues me subo a hacerme una clasecita de yoga entonces vamos a ver o sea tenemos que meter conceptos nuevos no es que estés trabajando de nueve de la mañana a siete a ocho de la tarde pero en tu casa no es que es otra cosa entonces yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta porque exige mucha capacidad de gestión por proyectos le dejo a Juan le dejo a Juan Juan rápidamente porque llega una pregunta que tiene tu nombre también pues me tomando lo que lo que habéis dicho ahora tanto María como Jordi es vamos a entrar en una fase esto no lo hemos comentado yo creo en donde va a haber una regulación de las condiciones bajo las cuales el trabajador el abogado en este caso trabaja en su casa es decir hay un espacio que tú le dedicas a todo eso hay unos tiempos que hay que acotar de alguna manera y hay que establecer unas líneas de respeto que bueno ahora digamos que han estado obviadas por las circunstancias tan peculiares en que hemos trabajado pero en el momento en que esto se sofistique y se convierta en un modo habitual de trabajo esto va a pasar a estar pautado regulado y no va a ser esto un territorio salvaje como ha sido durante estos días esto va a cambiar evidentemente pero sí que es verdad que se ha probado la validez del sistema para sacar el trabajo adelante digamos eso sí y para cambiar la mentalidad de todos los que eran resistentes al modelo de trabajo eso ya se ha ganado ¿de acuerdo? ahora vamos a ponerle un poco puertas al campo y a decir oye yo dedico este espacio en mi casa pero tal 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 me explico ¿no? Sí Juan mira nos hace una pregunta Javier Moreno Meyerhoff dice me preocupan las nuevas generaciones dice ¿se van a encontrar sin trabajo como en la crisis de 2008? porque las firmas dicen nos van a contratar juniors ¿va a cambiar el modelo piramidal y se va a apostar por el talento con experiencia que aporta de manera instantánea? ¿qué les decimos a los jóvenes? Bueno yo estaba haciendo una encuesta muy informal por supuesto en despachos y parece que casi todos parece que tienen la intención de contratar a la mayor parte de los que tenían previstos ¿vale? porque los despachos con muy buena reputación y que han descubierto hace ya muchos años que cada vez que tú dejas de meter un contingente en una promoción eso te falta para siempre después esa lección está aprendida ya ¿sabes? entonces yo creo que casi todos eso lo van a cuidar mucho puede ser sin embargo que esto afecte más a los despachos muy pequeños que andan con unas cifras muy ajustadas y ahí es donde las condiciones y sí que lo he visto en alguno ¿no? pues si antes daban una beca muy 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 escasa de 400 euros pues a lo mejor se queda en 200 que no te digo para lo que te da ni para el billete del autobús ¿no? puede ser que eso sí en los despachos más grandes lo que yo sé hasta ahora informalmente esto no tiene ningún valor realmente estadístico pero es piensan mantener sus planes de incorporación de gente junior ¿por qué? porque en esos despachos normalmente el nivel de exigencia es muy grande se cogen a los mejores talentos y no puedes correr el riesgo de que eso te lo quite otro es persona brillante que hoy no incorporas está en el competidor de al lado por lo tanto esto yo creo que lo tienen en el ADN la mayoría de los grandes despachos o sea que si hay que recortar costes y puede que haya que recortar costes se va a recortar de otro sitio y es una de las oportunidades aunque sea cruel decirlo una de las oportunidades es quitar esa parte de exceso de organización que menos aporta y desde luego esos no son los jóvenes que entran cada día Lilia se ha apuntado al comienzo de tu exposición una idea que a mí me parece interesante y que bueno viene un poco a raíz de alguna de las cosas que ha comentado Juan es el tema de usar el bienestar de los profesionales como una oportunidad este año antes de la pandemia se hablaba mucho del cuidado del profesional y de cómo cuidar a los profesionales es un activo para atraer o retener talento y no entrar en una guerra interminable de una guerra salarial interminable en la que bueno al final ganar el que tenga más potencia pero hay firmas a lo mejor con menos potencia económica pero que tiene más atractivo ¿en qué medida es el bienestar de los profesionales hoy una oportunidad? Bueno yo me remito a hablar de lo que tiene que ver con los clientes que es de lo que yo sé le dejo el resto lo que tiene que ver con con un buen lugar para trabajar a Juan o la reputación que esto genera a María clientes que les preocupa que son abogados de empresa que muchos desconocen los despachos mira a mí me ha pasado de conocer a gente que ahora es directivo de asesoría jurídica de empresa que se acuerda muy bien cómo los trataron sus socios cuando estaban en un despacho este es un sector muy pequeño muy endogámico en donde hoy quien hoy es tu tu junior de hecho una de mis mejores clientes fue mi becaria y esto al final es como el karma como tú seas tratando a la gente de tu equipo luego la gente lo recordará pero más aún no solamente necesitamos que la gente se vaya y sea potencialmente cliente sino que los mejores embajadores del servicio de una firma son sus propios abogados y se van de cañas con sus compañeros de máster y ahora son clientes porque están dirigiendo empresas porque a través de las redes sociales representando a la firma o no la verdad es que la percepción no admite disclaimers cuando alguien dice opiniones meramente personales estás representando de todos modos a la firma y eso nos retrata entonces como nosotros seamos capaces de motivar hay una cosa que dice me gusta como dice Juan el objetivo no es retener a la gente es mantenerla motivada no es retenerla con su fuerza a la fuerza sino realmente ser capaz de ilusionar a la gente porque los activos los trabajadores del conocimiento no dependen del tiempo que están trabajando cuando tú estás en el metro yendo a trabajo y se te ocurre una idea genial pues eso te pasa porque estás realmente comprometido porque estás metido porque te preocupa tu cliente porque estás pensando cómo mejorar tus soluciones y estos son intangibles que se generan y no es más es cuidar a tu gente y organizar a la firma para que todo el mundo esté no solo alineado sino movilizado en función de los objetivos de la organización y eso se da cuando si se cumplen los objetivos de la organización todos ganamos tiene que ver con un buen diseño de la carrera una estrategia adecuada una bajada en cascada de los objetivos corporativos a cada uno de los niveles tiene que ver con comunicación interna hay mucho trabajo ahí de gestión y algo que a mí me llama la atención cada vez que los periodistas le preguntan a los líderes de los despachos cuáles son los grandes desafíos a los que se enfrentan generalmente sale el tema del talento ¿no? de tener a la gente motivada jamás te hablan de su rentabilidad también hablan de su marca y de su diferenciación jamás te hablan de sus ingresos propios sin embargo luego habría que ver cómo eso se refleja en la organización del despacho cuánta gente le dan de apoyo al de recursos humanos y cuánta gente le dan al financiero y ahí realmente en la apuesta de recursos es donde se ven las prioridades de una firma y en cómo una organización es mucho más que la suma de sus individualidades un despacho de abogados tiene que dejar de llamarse despachos de abogados es una organización que da servicios de abogacía y es mucho más que abogados en el modo en que la firma se organice para complementarse entre los distintos distintas profesiones nuevas profesiones es el que ahora de toda la vida de recursos humanos financieros tecnología comunicación y marketing ahora hay gestión de proyectos pricing gestión del conocimiento cultura bienestar bueno todo eso sirve y en ninguna empresa de otros sectores se les llamaría no abogados ¿sí? esta descalificación muestra una una ideología una ideología ahí hay una gran oportunidad el narcisismo profesional ¿cómo? narcisismo profesional y ahí están no sé si vamos a tocar el tema de qué firmas son las que están en condiciones de aprovechar estas oportunidades porque oportunidades hay pero lo que tenemos que tener claro es que no cualquiera las puede aprovechar antes Jordi hablaba de necesidades en el mercado no sé si va a haber tiempo para ver cómo se diseñan productos pero al final es un juego entre mirar qué necesidades hay en el mercado a partir de cambios normativos sociales tipos de conflictos tecnología expectativas que pueden generar necesidades jurídicas pero al mismo tiempo hay que mirarse qué recursos tiene el despacho porque no todas las oportunidades en el mercado uno las puede acceder a veces se necesita marca a veces se necesita más conocimiento a veces se necesita más músculo a veces se necesita inversión financiera o sea no es mágico detecto a mí a veces me escriben dime cuál es la especialización que da más dinero pues hay oportunidades para todas las especializaciones lo que hay que ver es qué es lo que uno tiene porque hay que tener lo que hay que tener para realmente aprovechar las oportunidades os voy a pedir que hagamos ya respuestas prácticamente de un minuto porque quedan apenas 10-12 para terminar María pedías la palabra en relación a este tema perdón que desperdicio segundos encendiendo el micrófono yo creo que que hay un punto una oportunidad importante para la diferenciación entre despachos que compiten directamente y tienen que ver ahora mismo con ser el que mejor cambia los valores para conectar con la sociedad y con sus clientes el que mejor cambia su cultura para para conectar con 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 tres stakeholders clave los clientes los empleados y la sociedad entonces yo creo que aquí se están produciendo demandas sociales y los clientes y los y los empleados pertenecen a la sociedad que no son atendidas todo el sistema jerárquico de la asociatura todo el tema de trabajar como como un negro por llegar a una cosa que no sé muy bien qué va a ser todo eso está muy en cuestionamiento y hay un stakeholder muy importante que muchas veces nadie tiene en cuenta que son las familias de tus trabajadores y ahora por ejemplo ese stakeholder está siendo fundamental en las circunstancias en las que estamos entonces yo creo que hay una cosa muy importante que te puede servir además muy bien para aglutinar y crear como un sentimiento de pertenencia a un despacho que es trabajar junto con los empleados la responsabilidad social del despacho y yo recomiendo a los despachos que echen un vistacillo a los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU porque hay muchos que son perfectos para adherirse a ellos desde un despacho de abogados hay 17 objetivos y como 120 y pico metas yo trabajaría con los empleados con los abogados con los socios un compromiso de firma por alguno de ellos por ejemplo hay variadísimos desde trabajar por la igualdad entre géneros a trabajar por la justicia en la sociedad a trabajar por temas como el desarrollo económico y la calidad de los puestos de trabajo yo creo que ahí hay un mundo para coger un propósito y aglutinar a toda una firma aparte detrás de un modelo de negocio detrás de una ilusión colectiva de responsabilidad del despacho Jordi hay una cosa que a mí no me gustaría que no tratáramos porque en sesiones anteriores ha dado mucho juego y ha creado mucho interés que son las oportunidades en relación al legal ¿cuáles crees que ahora mismo son las que una firma puede aprovechar con más digamos pueden ayudar más a las firmas? el micrófono ¿no? ¿no? ¿todavía no? ¿ahora sí? perfecto haría como dos grupos en cuanto a Legal Tech uno lo que sería esas herramientas de gestión interna o bien de gestión externa que necesitamos o que un despacho puede implementar por tanto herramientas de uso tecnológico el Legal Tech de lo que sería una Legal Tech entendida como más sofisticada y que necesita una estructura ya distinta una organización distinta para funcionar por ejemplo un despacho que se plantea sacar un producto Legal Tech ¿de acuerdo? es decir que tenemos una parte interna de herramientas más de uso cotidiano más de uso productivo y tenemos lo que sería una Legal Tech más sofisticada más ampliada que sería esos servicios que el despacho quiere desarrollar para ofrecerlos como Legal Tech o dentro de la categoría Legal Tech a sus clientes eso segundo que sería casi un emprendimiento es un emprendimiento en sí mismo que puede partir del despacho y por tanto es un intraemprendimiento o bien un emprendimiento que buscas alianzas o que el despacho busca alianzas con un partner externo alguien que pueda tener una tecnológica que pueda ser un que pueda tener formación técnica o incluso una startup ya en marcha aunque sea en sus inicios pero en marcha y que tenga una herramienta desarrollada de Legal Tech eso es más complicado y aquí ya nos tenemos que poner el gorro de emprendedor y el despacho tiene que pensar bien los socios tienen que pensar bien si es una inversión que en estos tiempos lo cual en mi opinión es demasiado aventurado a no ser que tengamos unos factores de análisis que nos llevan a una conclusión distinta es muy arriesgado en estos momentos y luego tenemos las herramientas Legal Tech por ejemplo estandarización de procesos por ejemplo estandarización documental gestión del conocimiento que esa Legal Tech de hecho por nuestra experiencia es lo que estamos implementando y lo que estamos experimentando que hay mayor demanda por ejemplo automatización documental automatización de procesos tareas que realmente pueden automatizarse y que el hecho de teletrabajar en el sentido de trabajar a distancia o a través de internet a través de la tecnología y por tanto digitalización son las que se están implementando y las que son realmente una oportunidad a corto plazo Quedan diez minutos como es la última sesión si os parece me gustaría que terminarais con una reflexión me da miedo deciros un minuto porque luego cogéis dos pero bueno os voy a decir un minuto una reflexión me parece que esta última sesión hablando de oportunidades es muy buena última sesión entonces no me importaría que la centraréis en una mirada no me atrevo a decir a medio plazo porque puede cambiar todo que a corto pero bueno si me gustaría que termináramos este ciclo de webinars primero con vuestras sensaciones y luego con una mirada a futuro siempre pensando en ese espíritu práctico que ha tenido este ciclo así que si quieres Eva empezamos contigo qué sacamos de esto y con qué idea te gustaría que se fueran los asistentes a este ciclo de webinars aquí espero prometo ser además me has dejado la primera ¿te acuerdas en la última sesión? que te dije no me dejes la última pues mirar hacia el futuro los despachos creo que se sintetiza de todo lo que hemos venido explicando van a ser distintos yo creo que incluso nosotros mismos nos vamos a sorprender de cuán distintos van a ser en formato físico físicamente incluso van a cambiar los despachos van a cambiar la forma de trabajar van a cambiar los servicios que prestan la forma de prestarlos van a ser mucho más digitales lo decimos pero es que va a ser así está empezando a ser así nosotros pues como consultores que somos todos los panelistas aquí lo estamos viendo estamos experimentando como clientes nuevos clientes nos acercan para pedir ese cambio para empezar a cambiar cosas esto va a ser realmente un punto de inflexión en cómo los despachos van a trabajar a partir de ahora algunos quizás no no noten tanto el cambio firmas o con servicios mucho más conservadores de alto altísimo valor añadido en este caso pues el margen para digitalizar para cambiar es algo menor no obstante la forma de trabajar de organizarse eso sí se puede cambiar entonces el despacho del futuro será distinto y esta vez traigo un libro me lo he preparado es un libro que me encanta y es de Mitch Kowalski es un consultor canadiense que todos tuvimos la oportunidad de escuchar en uno de los Legal Management Forum y él pintó ya lo que era el despacho del futuro y curiosamente es un libro que lo leí hace como cuatro o cinco años y él lo que hacía era a través del viaje de un becario que entraba a trabajar en el despacho y de un managing partner de ese despacho iba mostrando cómo era ese despacho del futuro cómo era el onboarding del becario cómo era su training cómo los managing partners tomaban decisiones y se reunían de forma absolutamente virtual en reuniones tipo 3D y con hologramas incluso con managing partners de otras firmas y la verdad es que de lo que va contando ahí se van cumpliendo las cosas van pasando es decir es un libro que se llama Avoiding Extinction Reimagining the Legal Services for the 21st Century es decir evitando la extinción reimaginando los servicios para legales del siglo XXI es un formato entretenido y que realmente es esa mirada hacia el futuro y que se está cumpliendo día a día así que si queremos saber cómo va a ser el despacho del futuro ahí hay una hay una respuesta también ahí lo tengo y tu recomendación gracias Eva Juan bueno pues nada yo concluiría diciendo que que todo esto nos ha enseñado lo tremendamente flexibles que somos las personas de un minuto a otro somos capaces de trabajar de una manera completamente distinta quien lo veía imposible al día siguiente resulta que no solo lo ve posible sino que está trabajando de acuerdo con eso las personas somos enormemente flexibles esa flexibilidad a menudo ni se utiliza ni se tiene en cuenta pensamos que todos somos de piñón fijo y vamos a hacer las cosas todos los días de la misma manera pero las circunstancias son mudables por completo las personas somos tremendamente flexibles y esto es una oportunidad que bueno lo cambia todo es decir el punto de inflexión este como empezaba diciendo hoy esto ha sido un punto de inflexión y puede ser un punto de explosión de transformaciones para quien tenga el estado de ánimo de decir oye porque no hacemos las cosas distintas ahora en el sentido que decía Eva que describe ese libro las cosas se pueden hacer de otra manera lógicamente a quien le vaya maravillosamente haciendo las cosas al estilo tradicional pues se agarrará más a ese modelo porque le va muy bien pero toda la gente que empieza que monta despachos con ilusión que intenta hacerse un sitio en el mercado de los servicios jurídicos tiene montones de oportunidades algunas de ellas las hemos nombrado aquí en estos días y están ahí disponibles y bueno los modelos tradicionales pues se irán agotando irán hacia la extinción como dice el título del libro ese poco a poco y cuando se acabe esa generación de socios que lo han hecho tan brillantemente y han obtenido tantos beneficios de ellos muy legítimamente pues eso irá extinguiéndose y aparecerán los nuevos modelos y si cuentan con nosotros para establecerlos pues les estaremos muy agradecidos Muy bien es disruptivo alguien que le dice a los abogados que son flexibles y no todo lo contrario María tu minuto final Bueno yo creo que los abogados son gente muy inteligente o sea que es normal que se conviertan en flexibles en un mundo que es pura incertidumbre y que cambia tan rápido entonces yo creo que precisamente hablando de esto hay que tener en cuenta que tanto las oportunidades como los riesgos tenemos que analizarlos ahora en tres niveles los del corto plazo los del medio plazo y los del largo plazo y los de no habrá oportunidades que sean muy muy momentáneas y habrá oportunidades que habrá que buscar en las grandes tendencias que vivimos en el mundo económico y en el mundo en el mundo social e incluso en el mundo medioambiental entonces cataclismos como este pues espero que no haya muchos pero cambios están sucediendo todo el rato y por ejemplo una de las cosas que siempre se dice de la tecnología es que la tecnología en el corto plazo tendemos a sobre estimar el efecto que va a tener y en el largo plazo en realidad lo que estamos haciendo es infraestimar los cambios que introduce la tecnología en el mundo entonces yo creo que esto es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta yo recomiendo ahora a los a los responsables de tomar decisiones en los despachos que trabajen con con la mirada no solo en el momento actual sino en qué va a pasar de aquí a un año y qué va a pasar de aquí a cinco les recomiendo que que lean que lean que lean sobre tendencias o que recurran a personas que les puedan dar una visión sobre eso y luego también les recomiendo otra cosa y es que cuando hagan su su estrategia cuando hagan su diseñen sus modelos de negocio diseñen incluso sus políticas de recursos humanos sus políticas de tecnología sus políticas de procesos todas sus políticas piensen en escenarios piensen en el escenario más parecido a lo que tenemos y en otro escenario que sea muy diferente a lo que tenemos seguramente la realidad va a estar en algún punto por ahí en medio que no sabemos cuál es pero yo les recomiendo que planifiquen y que piensen su estrategia en dos extremos Jordi un minuto esta vez ya sí que tengo que empezar a ser un poco inflexible un minuto por favor gracias Pedro simplemente tres ideas muy brevemente la primera es alabar el trabajo de los abogados y a cada uno de los abogados que han estado con nosotros nos han acompañado estas siete semanas juntos y no sólo alabarlos por eso sino alabarlos como ex abogado y persona o profesional con el que sigo con los que sigo estando muy en contacto los abogados son extremadamente innovadores de hecho esa capacidad de coger el derecho lo abstracto y colocarlo alojarlo y adaptarlo al caso concreto ese paso ese proceso es pura innovación es innovación en esencia lo que tienen que hacer es intentar trasladar eso por un cambio de pensamiento por un cambio de orientación de esa innovación hacia el negocio por tanto alabarlos por un lado y simplemente es un cambio de orientación no hace falta pedirles que sean innovadores o que seamos innovadores porque lo son en segundo lugar a lo que decía Lili casi al principio la visión es muy importante conocer los límites los lindes incluso ponerle un amonjonamiento a nuestros lindes internos es decir qué somos qué es nuestro despacho y no solo eso sino qué queremos ser eso es la visión pero la visión va acompañada de esas tendencias que decía María bien pues para cerrar dos quería transmitir dos dos mensajes uno de optimismo después de estas siete sesiones tenemos que acabar con un mensaje positivo y para mí el mensaje positivo es que los abogados yo como ex abogado y con abogados que actualmente me muevo pienso y así estoy convencido de que son absolutamente innovadores esa parte de coger el derecho en abstracto y aplicarlo al caso concreto de adaptar ese derecho normativo al caso concreto específico del cliente eso ya demuestra en sí un carácter innovador una forma de innovación lo que pienso que deben hacer los abogados y sobre todo ahora es reflexionar sobre cómo pueden trasladar esa habilidad esa esa competencia de innovación a el negocio al modelo de negocio al despacho y el segundo mensaje que os quería transmitir es un mensaje fílmico acabar con una recomendación fílmica para que le guste Bergman disfrutará y para que no quizás descubre un mundo nuevo al menos cinematográfico la película que os recomiendo es el séptimo sello y que precisamente se desarrolla en un contexto de epidemia no os quiero desvelar mucho pero sí que os quiero señalar solo una cosa y que os fijéis en cómo transcurre la vida del caballero a lo largo de la película porque es una reflexión que aparte de conmover puede servirnos como reflejo como espejo en estos momentos para reflexionar sobre aquello que podemos y deberíamos estar haciendo por tanto muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado durante estas siete semanas de verdad que ha sido un placer compartirlo con mis colegas y vosotros y para el cierre como no le doy la palabra a mi amiga y colega Lili Donner muchas gracias Jordi bueno la verdad es que cuando tú estás diciendo los abogados son innovadores yo creo que algunos sí y otros no y la verdad es que necesitamos para afrontar todo lo que se viene una mentalidad distinta y me acordé de una historia bíblica que es la historia de Moisés en el desierto que necesitó 40 años para entrar a la tierra prometida pero porque necesitaba cambiar de generación necesitaba que los que entraran a la tierra prometida entraran sin una cultura de esclavos y yo espero no tener que cambiar de generación porque creo realmente creo que la innovación no depende de la generación a la que pertenezcamos sino de un gen el gen de la curiosidad de la capacidad de aprender y desaprender la humildad que es algo difícil en gente como son los líderes y la mayor parte de los despachos como tú dijiste una capacidad de pensamiento abstracto y de aplicación al caso concreto gente que es tan brillante en lo suyo y que les cuesta en este momento en que realmente las herramientas han cambiado asumir que son muy buenos en lo suyo pero tienen que con humildad aprender de algo nuevo y desaprender de una forma de hacer las cosas creo que hay una gran oportunidad para quienes puedan trabajar eliminando las fricciones internas en los despachos y el desperdicio de la organización en departamentos estancos eliminando también los incentivos tóxicos a la colaboración la desvalorización de los profesionales no abogados y entender que una organización es mucho más que la suma de las individualidades yo creo que la mayor oportunidad que tenemos hoy es dejar de hacer lo que hicimos toda la vida y repensar el despacho repensar las relaciones entre los profesionales entre las áreas de práctica para construir realmente una organización volcada en las necesidades del cliente yo cerrando todo este ciclo que pensamos para ayudar para colaborar para tratar de traer ideas no podemos profundizar mucho porque son tiempos cortos pero sí creo que pudimos poner por lo menos las grandes carpetas por donde se puede mejorar el sector muchas gracias a la gente de Wolters Kluber que nos ha organizado muchísimas gracias a Pedro del Rosal que en este momento no está pero que está en nuestros corazones muchas gracias a todos los asistentes que habéis estado ahí y nos habéis acompañado y también enriquecido con preguntas y terminaría con una frase de Daniel Kahneman que es la lección correcta a aprender de las sorpresas es que el mundo es sorprendente y con esto nos nos convoco a futuros encuentros repensaremos el formato volveremos a pensar también los temas y estaremos siempre que se nos invite así donde podamos aportar algo de valor mucha suerte manteneros fuertes sanos cuidaros todos mucho que saldremos de esto muchas gracias gracias